La venganza será terrible Buenas noches, muchas gracias aquí estamos en el Teatro Regina voy a saludar a mis compañeros Patricio Barto Hola amigos, buenas noches Y aquí el artista antes llamado Guilespi Sí señor Hola, hola, hola Personas que en este momento se encuentran meditando y evaluando en qué va a consistir su participación en este programa esta noche Sí, siempre la cara de meditar ahora meditar no es más pensar que antes era pensar Sí, qué es ahora es algo Es al revés Es al revés No pensar Pero yo creo que me parece que siempre fue meditar eso Sí, eso, sí que era que vos te acostabas y ponías la mente en blanco Exacto Claro ¿Y cómo era eso que vos empezabas por las patas? Sí A no sentir los pies Bueno Después a no sentir las pantorrillas y así hasta que la cosa se iba poniendo cada vez más interesante No, porque pone la cabeza en blanco entonces es más fácil ir a los pies Claro Usted se concentra en una parte del cuerpo Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vino porque estoy muy interesado en poner la mente en blanco Bueno Más que nada por razones de progreso personal Exactamente Sí, no sé si es para eso pero sí podemos comenzar Usted piensa en una parte del cuerpo Ya está Bueno ¿Adiviné? No, no es una adivinanza Y entonces al concentrarse lleva la energía ahí a punto tal de que usted va a ser solo eso la parte que haya elegido Ajá No es así me parece Sí, persiste en eso Por favor El primer día no puede El primer día, claro No puede estar diciendo que no cree en el maestro Entonces Usted satura la mente con esa parte y de esa forma y la mente saturada dice listo me puse en blanco Y cada pez gano con eso discúlpenme Bueno y gana después más plasticidad más lucidez Mentira Una nueva mirada de las cosas No No, bueno Mucha gente sale No, no, no Me iba a detener en esto pero para mí no es la meditación Bueno, hay libros especializados cada vez más vaya a una librería acá en Avenida Santa Fe Sí, ¿qué le digo? Voy de parte suya No, no pero hay libros de meditación ¿Qué va a haber? No hay nada Todo el mundo explica que está más tranquilo No quiero estar tranquilo Bueno, ese es el tema Bueno, señores Vamos directamente Bueno A nuestras inminentes hazañas Bueno, atención mañana estaremos en Avellaneda lo hemos dicho varias veces está todo agotado en el lugar Pero es inútil ¿Pero es inútil qué? Ir porque están todas las entradas vendidas Bueno, sí ¿O se cree que Avellaneda es el centro de gimnasia? Pero salvo que Por favor Y atención que el día 26 estaremos en Pilar en el Teatro Gran Pilar Blas Pival Sí, Gran Pilar y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com Bueno Yo tengo aquí un mensaje ¿Qué tal? ¿Qué le dicen? Me dicen ¿Cómo estás? ¿En qué lugares te encontrás? Para mí es un error que tengan la información sensible mezclada con el celular Mezclada con de nuestros Bueno Claro De nuestros mensajes todo el tiempo Ahora lo voy a decir Es una obra de teatro Bien ¿Cuándo es sábado 20 de abril? Mañana Pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Sábado 20 de abril a las 23 horas bastante tarde Muy lindo Muy lindo horario Show en vivo de los Picapedreros Atención Esta es la banda tocará temas propios en Villa del Parque en la calle Cuenca que es la calle principal de Villa del Parque Cuenca 2783 en Eter Club Sí Eter Club No se lo pierdan Eso es todo Muy bien Está bien Hay que mencionar también varias cosas Fechas en España que ya están a la venta Sí, señor 18 de mayo Madrid 21 de mayo Valencia Sí 25 de mayo Barcelona Muy bien se aprendió todo ¿Y la conversación infinita del señor? El Eso mucho El otro domingo Ahora en abril Sí En abril 28 de abril 28 de abril en el Teatro Coliseo Entradas Agotadas ¿En serio? Sí Entradas Agotadas Bueno Bueno ¿Qué quiere que le haga? Si usted quiere vamos directamente Sí, por favor Al tema inicial que es muy interesante ¿Sí? Plagas Ah, bueno Con esa palabra le digo todo Cada vez hay más Cada vez hay más Estamos mirando para otro lado Sí No, no, señor Digo Por ejemplo los mosquitos Mosquitos, bueno ya lo hemos visto Lo hemos visto Pero si quiere tengo una lista de plagas ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cuáles son los peligros? Sí ¿Cuáles son algunos conceptos equivocados que tenemos? Exacto Que nos llevan a combatirlas en forma inútil Bueno, sí Yo creo que la batalla está perdida con todas las plagas Pero bueno Si quiere igual hacemos el mismo Pero hay plagas que son benignas para el ser humano y plagas que traen enfermedades o malignas Las plagas son animales insectos microbios u otros organismos no deseados Claro El detalle principal de la plaga no deseada Claro Tiene que ver el deseo No, por eso hay cosas no deseadas si es plaga o no Perfecto Esto puede morder ¿Qué cosa? Esto Construir cultivos de alimentos dañar la propiedad hacer nuestras vidas más difíciles incluso hasta matarnos ¿De quién está hablando? Sí, no sé Por eso es preciso que sepamos más de ellas de las plagas para poder combatirlas con mejores armas Aquí vamos directamente y empezamos con las hormigas Bueno, las hormigas sí Batalla perdida Para mí estamos empezando de menor a mayor ¿Por qué? Para mí son tremendas No, pero es de lo ¿Hormiga? ¿La hormiga qué le va a hacer? ¿Qué problema hay con la hormiga? Le come todas las plantas los cultivos Yo he visto una película porque hay hormigas y hormigas Ah, tiene razón La hormiga negra la hormiga colorada Sí La hormiga pequeña la grande Hay un montón Hay un montón Etcétera He visto la película Marabunta Sí, señor Sí Un estreno Eran hormigas como africanas que había en el Amazonas No sé Eran más grandes La marabunta era una clase de hormigas muy grande Sí Y hay hormigas así todavía en todas partes Y por ahí le agarra la locura a estas hormigas Sí, sí Le agarra una cosa y empiezan a destruir todo Sí, sí Invaden las plantaciones Atacan al ser humano Atacan a Charlton Heston A Eleanor Parker Bueno, sí Bueno Etcétera Bueno, sí Ustedes Y lo peor que atacan en grupo no es una sola Siempre atacan en grupo Siempre atacan en grupo Bueno, por eso La característica principal se lo digo como científico ¿Usted es científico? Del ataque No Lo digo así como si supiera No, es con arrogancia La característica principal de la hormiga es que sola no vale nada Claro Eso Bueno, claro Y ahora en número Ahí ganan Sí, sí Empezan a mirar distinto No, aparte algunas lo atacan por adelante y otras por atrás Sí Además, lo hemos dicho hace poco La biomasa de las hormigas así como de los mojitos Es mayor que la del ser humano Es mayor que la del ser humano Usted junta todas las hormigas en una balanza de un lado En una farmacia, suponete Sí Las pesa Todas Y en la misma farmacia todo el género humano ¿Pero cómo hago? Pesa más todas las hormigas No importa cómo lo hago Bueno, bueno, listo Pesa más todas las hormigas que todos los géneros Todas las hormigas Esto nos tiene que decir algo Dicen que Que está perdida la batalla Por cada hormiga que vemos caminando en la casa hay siete que no vemos No, eso son muchísimas más O sea, son poquísimas No, la ve porque no tiene los anteojos puestos Muchísimas La que vi Más siete total ocho hormigas En todo el mundo Ocho hormigas pero no no espero ni para empezar No Es lo mismo Bien, vamos a ver Hay unas variedades de este insecto Sí Que no solamente atacan a Eleanor Parker sino que se meten de tal manera en tu casa O sea, no hacen los hormigueros clásicos que vos lo ves No No Puedes atacarlos sino que se meten entre los ladrillos En los cimientos Aparecen quien sabe de dónde y vos, por ejemplo dejás un terrón de azúcar Olídese un terrón de azúcar Y a los pocos minutos está lleno de hormigas Ahora, yo me pregunto doctor Sí ¿Qué tal? Gracias por venir aquí No, buenas noches Se me han hablado de este prestigioso programa ¿Cómo sabe la hormiga dentro de su escueto sistema de comunicación que usted tiene un terrón de azúcar arriba de la mesada? Bueno, las hormigas tienen un complejo sistema de percepción del alimento Por eso si uno las mira en un microscopio una hormiga va a encontrar que tiene dos ojos por lo menos a veces puede llegar a tener más No, no, no señor, son los dos ojos Pero en este caso no es que lo ve Yo diría que lo huele Bueno Lo huele O a lo mejor es como una vista como una iluminación que tiene Bueno Una percepción extrasensorial Por supuesto son sabias las hormigas Antenas tienen también Antenas tienen Tienen antenas Y además usted no la vio Usted así como dejó el terrón de azúcar por desatención Por la misma desatención no vio que estaba frente a usted una hormiga Otra hormiga que es la hormiga Que es la que avisó Que espía Claro Y le dice Acá hay azúcar La que va de campana Debe de haber una hormiga de guardia una hormiga testigo podríamos decir Va de azúcar Va el hormiguero Y abajo de las casas hay millones y millones de hormigas En este mismo momento la gente que está aquí en el teatro No sienten hormigas Yo cuando me enamoro nunca sentí hormigas Mariposas Con razón Por eso nunca sentí Claro No Mariposas Yo digo hablar siempre Ay dice Sentí mariposas Cucarachas en el estómago Dicen las personas Otras personas cuando se enamoran de otras personas Bueno claro Nunca me involucran a mí Y yo nunca No sentí eso No Siento otras cosas No le niego Cucarachas en el estómago Cucarachas incluso No es que la siento Sí No pero digo Ahora mismo mientras estamos aquí Hay hormigas que se están comiendo en nuestras casas Estamos como Hacemos que nos distraemos Perfecto Hagámoslo Hagámoslo Es que Pero debajo de los cimientos están las hormigas comiendo el mundo humano Bueno pero ¿Le puedo decir una cosa? Díganlo ¿Usted agarra un puñado de tierra y cree que es solamente tierra que es material descartable e inocuo y de repente hay una lombriz hay bichos uno todo está lleno de bichos Bueno sí Usted come Usted deja por ejemplo un chorizo Gracias ¿Por qué dejó un chorizo? Arriba un plato y al rato lo va a comer y ese chorizo ya tiene bacterias de todo es muy sabio es muy sabio lo que está diciendo el señor pero el chorizo está hecho no lo creía cuando me lo decían pero ahora me tengo que rendir ante la evidencia lo que pasa es que el chorizo está hecho de bacterias y no de que otra cosa está hecho si es todo ahora les voy a dar un consejo si ustedes ven un hormiguero y quieren terminar con el hormiguero para en fin para que la hormiga no moleste más y le encaja una patada eso es lo peor que podía eso es una provocación para las hormigas porque cuidado que hay hormigas que atacan directamente al ser humano bueno no es que lo atacan si como a Elinor Parker la atacaban si si bueno pero algunos malandras para hacerte un daño te ataban a un palo y te untaban con miel y esperaban que vinieran las hormigas y las hormigas te comían pero pero no se comían la miel y también si bueno pero ya una vez que empezaron claro uno está comiendo la miel y sin algún pedacito te agarran bueno si pero no era una tortura que horrible esa situación pero pero parece de la ficción ahora yo me toca ser abogado del diablo si si yo fuera hormiga a mi señor y me patea mi casa claro claro la provocación fue del señor claro y si a usted le gustaría que le pateen la casa no bueno es por eso que es el programa de rolón a usted le gustaría a usted le gustaría claro que le haga todo eso que le estiraran el cogote y lo hicieran al despiedo bueno eso es lo que le pasa a los pollos no pero existe para combatir la plaga de las hormigas los cebos hay cebo que lo diga usted no señor usted lo compra ahora hay uno nuevo porque bueno hay cebo nuevo si porque hay una hay una marca muy conocida si dígala no no porque no quiero tener problemas y a mi el tipo de la ferretería que le pasa a usted quiere ir a reírse afuera y vuelve no pero me parece no porque me da la impresión que así nos reímos todos frascarelli no pero se está riendo de mi me parece ya el cebo es invendible y que le va a poner un nombre encima si tiene nombre y ahora hay uno nuevo porque me dijo el ferretero hablé como media hora de este tema que bien el otro día con él usted sigue y y me dijo no Patricio ahora no se usa más este ahora es este otro y me dio uno que tiene son es verde muy verde si fluo directamente fluo usted lo pone cuando ve la fila de hormigas se lo pone y se hace distraído la hormiga viene con una hoja distraído en qué sentido mira para otro lado claro si sobreactúa la hormiga se da cuenta si y si usted dice no que distraído que estoy no me cuento nada la hormiga el siguiente de donde salió no la hormiga viene vio que la hormiga es laboriosa siempre está llevando materiales para su como la cigarra claro si lleva la hoja grande y ve ese cebo tira la hoja agarra el cebo se lo carga en el lomo va hasta el hormiguero y eso destruye el sistema nervioso de las hormigas sigue el caminito descubra el hormiguero y échele camani compañero bueno camani era una marca si hormiguicida claro cuando llegó al colegio había un señor que era uno de los preceptores de allí que decían que mataba las hormigas con la mirada y se llamaban camani le puedo decir la cosa no es que tengo que ser de abogado el diablo hoy acá otra vez como le gusta parece que trabajan en radio bueno mientras usted le está tirando el hormiguicida así en el hormiguero las hormigas están saliendo a 100 metros por otro eso es una denuncia muy inteligente bueno porque tiene que uno piensa claro un hormiguero un agujero no no señor el hormiguero se puede salir por adelante por atriqui o por los costados es verdad que el hormiguero es como el intestino delgado no 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 porque si no lo operarían le pondrían un hormiguero podría ser incluso que las hormigas atacaran a una persona y tomaran su intestino delgado y sus ascencias bueno e instalaran allí un hormiguero no pero no lo digo por eso un hormiguero hecho con su propio intestino que vuelve el argumento para una película no no una película de ciencia fixa no no digo porque vio que el intestino delgado es muy largo tiene como 2 kilómetros y está todo enrollado adentro usted lo tiene adentro todo enrollado claro si lo tuviera sin enrollar usted iría arrastrando el intestino delgado va por santo lugar y el intestino por casero imagínese se lo pisan los autos cuando cruzan la calle si todos atáramos nuestros intestinos la naturaleza es sabia y son muy bien en enrollarlo en cambio otras cosas más cortas no están enrolladas no bueno ¿por qué? porque no miran 2 kilómetros no les da el piné pero mire si todos atáramos nuestros intestinos delgados entre todos ¿con qué fin? no digo se cubriría una distancia que sería sorprendente realmente sorprendente bueno con el hormiguero pasa lo mismo ¿usted ve el agujero acá? sí ¿es el mismo agujero que tiene su vecina? sí compartimos hormigueiros bueno que está enfrente quizás a su vecina o sea cruza la calle el hormiguero por abajo eludiendo audazmente el asfalto o el empedrado más vale va por abajo por abajo el primer inventor del subte ¿en qué se fijó? en las hormigas no, no sé si se fijó ¿en las hormigas? ahora le digo una cosa ¿cómo están organizadas las hormigas? hay reina hay este qué sé yo consejo de estado hay zángano no eso son las abejas bueno por eso pero explíqueme yo lo de las abejas lo comprendo me parece que hay distintas categorías están las hormigas que son guerreras que van a están las que son constructoras las que son enfermeras las que son abogadas las senadoras la reina es la que pone los huevos no, no las hormigas comunes no pueden poner huevos ahora ¿y entonces por qué son tantas? porque una sola pone los huevos sí pero pone muchos pone dos no, está bien pone millones de huevecillos sí sí, pero se dedica a eso nada más ¿cómo se da no sé si usted lo puede explicar sí ¿cómo se da la situación acá se puede hablar de cualquier tema no hay ningún problema la situación digamos reproductiva yo la verdad eso lo hacen en el fondo del hormigero la hormiga no es como otros insectos sí, sí que veo que usted está ahí a lo mejor con visita o algo sí y los insectos ahí vele como sin nada la hormiga lo hace bien en el fondo del hormiguero yo nunca vi una hormiga digamos intimando pero la que recibe digamos la bofetada es la reina ninguna otra es la reina ahora ¿cuántos amantes machos digamos no lo quería decir ¿qué problema hay? si usted ya pone la conversación bueno sí en un lugar que va a ser difícil es difícil continuar no pero digo es cierto en este momento se está retirando una señora de edad en compañía de su amante por favor no creo que usted pregunta ¿cuántos machos? yo le doy la respuesta todos todos absolutamente todos participan todos de forma activa todos los machos todos todos sí todos sirven a la reina vamos a decirlo así fertilizan hacen cola digamos claro pues son muchos pero creo que en distintas jornadas me parece digamos tienen como está organizado un poco pero usted lo está inventando si me parece lo está inventando no señor ¿y usted qué? ¿sabía? usted no era el especialista pero yo al ser tantos huevecillos sospechaba de más de un donante macho no es por donación no no es por donación usted tiene esa idea del acto venerio que es que uno va a donar buenas vengo a donar vengo a hacer una donación ahí tenés un donante en el placar dice acá dice algo si usted le echa agua a las hormigas no no le afecta nada ni a la reina ni a los huevos no nada así que no hay problema abejas bueno me pongo de pie porque es el mejor ser vivo del planeta sin embargo acá está considerada una plaga sí pero es una vergüenza porque te pican más plagas somos nosotros ¿puede una abeja picar a un ser humano y causarle el fallecimiento? claro que sí no tienen que ser muchas abejas muchas a la vez sí la puede matar y creo que una con una sola que ingrese en la boca y le pique la glotis pero hay que tener mala suerte es que más improbable hay que ser boca abierta más improbable que ganar el quinesio pero se le inflama la glota y no puede respirar listo ahora ¿es verdad la vieja leyenda conforme a la cual la abeja pica una vez sola? sí es verdad y se le sale el aguijón que es como el intestino es como el intestino no, no es como el intestino se lleva colgando se inmola ¿cómo se llama? no, digo de algún modo se inmola porque dice bueno, la verdad me siento amenazada le voy a clavar el aguijón a este para mí no sabe que se inmola y lo hace instintivamente y lo hace claro la naturaleza le tiene reservada una sorpresa un chasco no, pero dice lo voy a picar lo voy a picar lo pica ¡epa! dice como el aguijón chau ¿chau qué? estoy saludando al director no, por favor si no estamos en un informe ahora yo creo que ella se inmola por la comunidad por la colmena sí, sí, claro ajá efectivamente pueden picar una vez pero esto solo si el atacado es un mamífero y sí, ¿a quién va a atacar? y bueno podría atacar lo que sí es cierto pero que a un reptil no lo ataca a diferencia de otros insectos la abeja tiene memoria ¿usted molestó a una abeja? supongamos se sumerge en la pileta y la abeja lo espera hasta que salga y lo pica sí, lo espera y lo pica a usted no al otro no, a usted a usted o lo persigue por la calle acá dice que efectivamente pican una vez pero solamente a mamíferos en ese caso pierden el aguijón pero si se pelean con sus iguales sí ponerle con otra abeja o con otro insecto entonces no ah, muy bien pueden picar varias veces ¿y por qué se pelea con otro insecto? no, tengo la menor idea no está aquí pero por inquina bueno, sí, sí pero porque entre las distintas especies de insectos hay mucha envidia se disputan un campo de acción y sí ¿sabe que en donde hay pica? jejejeje hay pica entre las abejas y las avispas claro, porque uno se las confunde y no lo soportan no, no lo soportan y no tienen nada que ver además, porque me parece que la avispa es la verdadera mala en esta historia no es mala la avispa es el poderoso ¿qué pasa con la abeja asesina? no lo quería preguntar no, bueno porque algunos niegan que haya abejas asesinas sí, yo lo niego bueno entonces voy a hablar con ese es la abeja africana ¿qué pasa con la abeja asesina? la abeja africana existe bueno, eso también está mal hablar discriminar de esa manera a las personas nacidas en África no, bueno, pero pensando que las abejas que también comparten esa condición asesinan además se fijó que cualquier insecto asesino que provoca la muerte lo llaman africano ¿notó eso? porque la plaga cuando mata dicen que es africano si no, no aclaran el asiático no dicen el asiático el americano porque las propiedades y el clima de África no es solamente eso propician que sean más venenosos tengan más poder bueno, pero existen o no existen claro que existen y le digo una cosa cuando la abeja le deja el aguijón al principio eso no debería de preocuparle a usted es solamente como una aguja que le clavaron pero si usted lo mira en un microscopio ¿cómo lo voy a mirar? lo tengo enterrado en la espalda ¿cómo hago? el aguijón empieza a bombear a bombear a bombear lo único que me faltaba y pone unos huevecillos después no, le va alargando el veneno le va alargando el veneno pero ¿cuánto veneno puede tener un aguijón que es del tamaño de una pestaña? claro señor ¿cuánto veneno? a una persona grande de 80 kilos necesita medio litro por lo menos claro, tiene de veneno ahora se lo agarran por ejemplo, doctor le pregunto a ese como médico de la policía ¿cuánto veneno necesita un criminal para envenenar a su víctima? ¿cuánto sea número? por ejemplo, sea número buenas tardes buenas tardes no, a veces con una pequeña dosis eso es lo que pero ¿cuánto sería? una cucharadita depende el peso de la persona claro, porque estamos haciendo una película ¿cierto? con Juan Campanella que se llama el extraño caso del envenenado sí y bueno queremos responder a la realidad claro que no vamos a poner cualquier cosa que el tipo toma un vaso de veneno perdón, ¿usted quién es? el director ayudante de dirección de Juan Juan no pudo venir porque está con otras cosas me mandó a mí entonces estamos viendo toda la parte pero es el director y no pudo venir y no entiendo bueno, en eso consiste ser director de algo en no poder venir porque es raro si dirige tiene que ser el que más tiene que estar no bueno, no trate de vivir responsabilidades ¿cuánto? hay una escena en donde los criminales no sabemos van a una farmacia y dice necesito tanto de veneno 50 centavos de cianuro lo que sea pero no sabemos no, mire no se vende en la farmacia el cianuro ah, ¿dónde vende? eso lo tiene ¿dónde vende? me parece que en un lugar que venden productos químicos claro claro que no es la farmacia veneno para las hormigas incluso el tipo ahora se me ocurre una idea para la película puede decir que es para las hormigas esa idea genial ya le incorporo el guión claro no, pero si usted dice que es para las hormigas le doy una concentración baja y no lo va a matar esa idea genial la incorporo ya el guión bueno pero también el tipo puede multiplicar la cantidad de cianuro por la diferencia de masa entre una hormiga y una persona eso es genial va al guión por ejemplo un millón de cucharaditas bueno pero hay que hay que tener paciencia hay que tener paciencia bueno vamos a las chinches de la cama uy las chinches sigue habiendo chinches nunca vi una levante la mano que tiene chinches en su cama vamos a probar la sinceridad nunca vi una ay el señor que se arrasca me parece que afortunadamente han quedado pocos casos quedó porque afortunadamente usted desprecia a las dos personas que le va a hacer no, no, no pero digo no es habitual ver las chinches antes uno hable por usted no, bueno pero las chinches de la cama están volviendo dice aquí ah, sí el señor con el cambio climático sí chau chau qué estoy saludando pero no es que saludar a la persona estamos en un informe tras medio siglo prácticamente erradicadas sí las chinches están repareciendo como una en países desarrollados incluso son pequeños insectos que se alimentan de la sangre de las personas sí o aves aves ¿y por quién duerme con un ave? con el loro duerme claro no, las chinches se meterán en el nido las chinches solo habitan en la cama de los alojamientos baratos no bueno puede haber chinches en los mejores hoteles mire usted claro porque no se da cuenta el dueño de casa se mete por la ventana por algún lado enseguida encuentran alojamiento dentro de la cama y uno pero ¿por qué van a la cama? ¿por qué se alberga? porque primero porque en la cama se aseguran de juntarse con usted claro ¿dónde que va? no, bueno pero ellos tienen ocho horas quietito y calentito sí y le chupan toda la sangre prácticamente se transforman en un donante pero ahora están ¿viven dentro del colchón y se reproducen allí? efectivamente pero en los pliegues no a la parte a la vista donde después de los pies que hay algún pliegue ahí pero ¿cómo hay algún pliegue ahí? adentro del colchón adentro señores del colchón ¿qué más quieren? no, pero tienen que estar casi en el borde porque su víctima es usted claro claro o sea ¿qué aspecto tiene la chinche? creo que es tan chiquita es como para mí como una lenteja ¿tan grande? un poco más chica que una lenteja yo el otro día me comí un guiso de lenteja en la cama mientras miraba el partido y derramé algunas de ellas y después ya no sabía cuál era lenteja y cuál era la chinche no pero venía la chinche esa cama es una mugre señor por favor a mí me parece porque hay otra chinche o quizás hablamos del mismo bicho que es mucho más grande y verde la chinche de campo claro la otra que larga un dolor pestilés sí, la chinche verde es el che verde parece un escudo sí, tiene razón la chinche verde dice muchos hoteles cuentan o sea, cuentan con ellas ¿no? con estos insectos entre sus huéspedes qué bien dicho y no existe una relación directa entre el grado de limpieza o las estrellas que tengan exacto podrían poner chinches en vez de estrellas claro sí es un hotel cuatro chinches ahora hasta ahora discúlpeme que lo diga crudamente pero el informe nos está tomando el pelo ¿por qué? ¿en qué sentido? porque nos está diciendo no importa la categoría no importa nada es inevitable pero justamente está diciendo que prácticamente es inútil bueno vamos a las cucarachas ya que a ustedes les gustan sí porque digo no las podemos combatir las chinches las cucarachas dice pueden degenerarse ¿qué? regenerarse regenerarse sí claro tiene fases de muda ajá si las mudas hablaban lo que sí es cierto es que las cucarachas actuales que están mejoradísimas muy mejoradas están bárbaras en su estado físico y todo cada vez es más difícil atraparlas sí no la puede agarrar pero además si usted la mata revive una o dos veces muy bien regeneran sus tejidos sí eso qué buen visto en la zona usted las da por muerta sí y la deja ahí no la van a andar limpiando justo claro a esta hora mañana lo hago y usted se levanta y se fue la cucaracha y al día siguiente le viene más grande le viene más grande y negativa con las antenas que le hace así dice puede regenerar los tejidos los ojos las antenas o parte de su exoesqueleto ¿qué esqueleto? ¿dónde vio el esqueleto? sí, tiene un exoesqueleto son invertebrados pero tiene el exoesqueleto se llama exoesqueleto que es la parte esa medio durazna que tiene claro vio que cruje cuando la pisa cruje cruje como una garrapiñada ahora yo he visto cucarachas salir de agujeritos mínimos que yo no sé cómo se plegaron y se achicaron para pasar por ese agujero por esa rendija sí pero de hecho entran por las rejillas de los baños no me digas viven en los caños todas las cañerías ¿la cucaracha vive en el caño o es itinerante? no vive bastante en el caño vive bastante en el caño nos atacan las plagas acá ¿y usted cree que vio que en el caño cae shampoo jabón cosas tóxicas pensé que iba a seguir con la lista tóxicas come todo eso todo le viene bien a la lo que no la mata la fortalece como dijo Nietzsche yo estoy haciendo una crema de afeitad sí nueva sí, sí bueno me la traje de Estados Unidos lo felicito lo felicito ahí sí se afeitan bueno a ver si las veo las cucarachas sí ahí esperando en el agujero de la pileta sí porque les gustó no bueno todo les viene bien y usted sabe que es el único animal que soporta la radiación nuclear usted le tira una bomba atómica arriba de una cucaracha no le tienen miedo a las bombas atómicas no le tienen miedo a las bombas atómicas mirá mirá porque ni piensan tampoco no, bueno no hay problema las cucarachas pueden vivir sin cabeza mire bueno no es verdadero pero sí porque su cerebro está repartido por todo el cuerpo muy bien que bien tienen un pensamiento a veces lo tienen atrás de la rodilla en la nuca entre los dedos de las patas tienen pedazos de cerebro en todos lados no como uno claro que te pegan un hachazo en la cabeza y estás y ya está arruinado claro pero qué bien ese diseño pero por eso son inteligentísimas usted ella ya se dio cuenta que usted la vio antes que usted la vea no me diga y eso qué tiene que ver con la inteligencia nada bueno las cucarachas solo necesitan la cabeza para beber exacto porque tiene la boca justo ahí claro imagínese claro pero una cucaracha hembra no por favor puede vivir sin beber varias semanas y por lo tanto sin cabeza eso no es verdad entonces yo puedo estar sin beber un día entero y por lo tanto sin cabeza no no pero si usted tuviera la cabeza solo a los efectos de beber claro claro o sea no sé por qué se sigue no sé para qué tener la cabeza la tener para beber nada más una cabeza hueca con una boca sí y usted no precisa beber tan seguido entonces puede prescindir podría andar sin cabeza la mitad sí puede prescindir bueno últimas consideraciones bueno a ver qué bien la cucaracha hasta ahora la cucaracha el segundo mejor y después bueno están las ratas sí también la rata inteligentísima la rata de lo más perfecto que hay en un año pueden nacer hasta 3.000 ratones en todo el mundo no muchísimo más qué quiere decir esto en su casa pueden nacer de un ratón pueden nacer 3.000 de eso quiere decir es un ciclo reproductivo cuidado voy a ser muy crudo es muy eficiente el ciclo reproductivo una hembra después de un periodo de gestación de tan solo 3 semanas pare no no sí pare se dispone a parir pare entre 3 y 14 3 y 14 crías que a su vez pueden reproducirse a las 5 semanas ¿sá que da cuenta? un millón de ratones qué lindo ¿les gusta esto? el otro día vi una imagen escalofriante alguien puso una cámara en una vereda en una calle de París ajá y se cruzaban ratas todo el tiempo y se detenían cuando venía alguien caminando algún transeúnte claro para dejar pasar bueno no 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 pero y pasaba el tipo que quizás como si nada no se daba cuenta el tipo y una vez que pasaba volvía es que no las vemos estamos rodeados de ellas y no las vemos por ejemplo usted ahí ¿qué? ¿qué? abajo en el pantalón ahí ¿qué es eso que le sale por abajo? no es un jaboncito miren bueno última plaga a ver vamos a elegir una última polillas no me gustan hay una invasión ahora de polillas a mí me comieron en un año 6 trajes pero es muchísimo pero no se los comen entero lo hacen agujeros pero el agujero no se lo hacen por hacerlo no son parte del traje que se comen pero usted no le pone las bolitas en el bolsillo al traje no pero vio que están bolas de nastalina sí usted pone pero que hay que poner en el bolsillo yo creí que había que tirarle con bolas de nastalina a cada polilla le tiró una bolita claro no señor usted pone una bolita aquí y otra bolita allá y Dios en la de todo y ya tiene cubierta la protección de esa prenda y así con cada cosa sabe que antiguamente esto pasaba con mi abuela y antepasados la lavanda sí yo tengo un montón de lavanda la flor de lavanda se ponía dentro de los armarios porque era un repelente natural pero no decían que era para perfumar la ropa sí ah sí me parece que sí a mí todo ah bueno no era repelente bueno bueno pero se ponía a mí me gusta mucho ya en un tren de confidencia sí la ropa interior perfumada qué bien pero cuidado ¿por qué? y porque los perfumes y todas las sustancias que tienen en una zona tan delicada la vamos a decir así igual puede ser fatal irritante irritante exacto irritante en qué sentido entonces usted va caminando va lo de su novia sí bueno señor por favor se puso el mejor calzoncillo sí y le eché medio litro no bueno de lavanda me parece mucha cantidad pero bueno y de pronto siente cuando está llegando a la casa de su novia un ardor entre las piernas viene caminando como si tuviera callos plantales y cuando le dice ¿qué te pasa caminando así? claro entonces usted ¿qué le va a decir? es que me perfumé lo que pasa que muchos de los perfumes contienen alcohol bueno por eso está cuestionadísimo el tema de los desodorantes íntimos los venden de cualquier lado no 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 señor es legal que pueden ser las fragancias exquisitas pero cuidado con las pieles sensibles pero ¿qué fragancias exquisitas hay? bueno tenemos aquí tenemos varios sí tenemos no tiene nombre de sustantivo coco por ejemplo olor a coco sí ahí mismo pero no está silla vieja tenemos no no en general puede ser aromas del bosque sí el bosque del silbo viento de la montaña sí cómo no entre San Juan y Mendoza pero el viento de la montaña sí sí a piedra ríos del litoral y ríos ceballos y así bueno distintas fragancias que le ponen nombres de fantasía hemos hecho un informe muy completo muy bueno muy completo que hemos clausurado por delicadeza con el perfume igual llegamos a la conclusión de que las plagas es inútil no se puede no va a existir el ser humano y va a existir la cucaracha y todo eso en el futuro sin embargo sí hay algo que las plagas de todo el mundo sea cual sea y aunque su biomasa sea mucho mayor a la nuestra claro hay algo que no pueden destruir bueno y que permanece entero exacto el talento no pueden destruir nada del pensamiento ajeno sobre todo porque todo pensamiento les es ajeno a las plagas pero déjelo que entre déjelo que entre no más y que se instale aquí en el escenario vamos a hablar hoy de un tema filosófico religioso mítico que es los psicopompos es un tema del más allá porque los psicopompos son seres que tienen el oficio de llevar las almas de los muertos al cielo o al infierno según sea el caso en distintas religiones la palabra psicopompo proviene del griego psico es alma pompos es el que guía o conduce y según las religiones son espíritus ángeles divinidades en el arte funerario aparece mucho como entidades antropomórficas pero también como caballos venados perros cuervos halcones cuando son interpretados como aves se los dibuja esperando cerca del agonizante vos estás agonizando y está el psicopompo en Grecia se decía que Hermes era el que poseía este título que había sustituido a Apolo las religiones cambian a veces antes el psicopompo por excelencia era Apolo y después fue Hermes en la religión cristiana el que se encarga de acompañar a los muertos y lo hace pasar el alma ¿no? el alma de los muertos es el arcángel Miguel en la mitología azteca es el perro solo Itzcuantle el que guía las almas de los muertos por el río Apano Guaya hacia el Mictlan el inframundo de la mitología mexicana pero esto sucedía solo si el alma del difunto no había lastimado a ningún animal durante su vida porque ahí si vos lastimas un solo animal claro chau chau que estoy saludando no por favor otra vez en la mitología griega el inframundo era el Hades Hades era también el nombre del dios que gobernaba el inframundo que no era necesariamente el demonio no allí se accedía a través de cuevas subterráneas pero bueno en realidad solo podían acceder los muertos salvo algunas visitas de héroes como Heracles o Teseo u Orfeo que alcanzaron a ingresar a esos lugares en general solo accedían los muertos se lo describía como un paraje de completa oscuridad despojado de cualquier alegría en el que vagaban las almas perdidas ahí al menos en un principio no había privilegiado ni reprobos incluso cuando Ulises alcanza a visitar por unos minutos el Hades están todos muy muy tristes son todos tipos tristes y uno le dice Aquiles Aquiles que ya había muerto murió al principio del libro bueno este le dice es preferible ser un poligrillo en la tierra que no se reía aquí le dice no sé si usó la palabra poligrillo no no creo pero tiene algo de griego poli sí quiere decir muchos grillos pero después tardíamente me imagino se incorporan los campos elicios que según Homero entonces no tan tardíamente según Homero estaban situados en el extremo occidental de la tierra junto a la corriente del océano que como sabemos es el enorme río que circunda el mundo entonces las almas que tras ser juzgadas eran consideradas malvadas iban a parar al tártaro donde la pasaba muy mal y eran guiados para llegar allí por el psicopompo Hermes y ahí estaban el propio Hades y la mujer de Hades que era Perséfone hijo de Zeus mensajero de los dioses Hermes era también el dios del comercio de la astucia de los ladrones de los mentirosos pero además era el dios de las fronteras y de los viajeros que las cruzaban en este caso oficiada de psicopompo porque guiaba a las almas hasta la orilla del aqueronte que era la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos el aqueronte y después ya en el aqueronte tomaba el relevo otro psicopompo que era nada menos que el barquero caronte que le cobraba según dicen a las almas un óvulo era una antigua moneda de plata y esto es lo que cobraba por llevarte a la otra orilla los muertos que no llevaban guita consigo un óvulo debían vagar durante un siglo por la orilla del río Aqueronte antes de que Caronte se decidiera a cruzarlos Gratarola de ahí la tradición griega de enterrar a los difuntos con una moneda bajo la lengua y si le afanaban la moneda dicen que Caronte era hijo de Grevo que es la personificación de la oscuridad y de la sombra y también de Nix que era la diosa de la noche hija del caos hija de caos probablemente la figura del barquero se incorporó a la mitología griega inspirada en la mitología mesopotámica y egipcia en cuyos inframundos hay muchos ríos las almas deben cruzar por ahí en el antiguo Egipto el psicopompo más conocido era Anubis el tipo con cabeza de perro cabeza de chacal pero bueno Anubis era juez también me parece y protegía las tumbas hay que decir que como es habitual en muchas culturas tanto la figura de Anubis como otros dioses fueron cambiando a lo largo de los siglos ya en el imperio nuevo el inframundo empezó a estar bajo tierra que antes no estaba y creían ellos en ese tiempo que la barca del sol durante la noche pasaba por debajo por el inframundo después salía al otro día me parece una cosmología muy sí se va acercando va rimando la hoja adecuada consistente por lo menos con lo que uno ve uno ve que el sol sale y se pone ah bueno estamos de acuerdo ahora bien había también debajo de la tierra fuerzas maléficas bueno en este inframundo el que gobernaba era Osiris el dios más importante del panteón egipcio quien ocupaba el puesto que antes había ocupado Anubis mientras hablábamos lo rajaron el de cabeza de pie porque tenemos estamos en otra cosa Osiris era el juez supremo y Anubis se ocupaba de darle la bienvenida a los muertos y los guiaba ante un tribunal que se componía de 42 jueces para ver si el el muerto había cometido alguno de los 42 pecados capitales ¿cuarentantos? 42 6 veces más que nosotros cada juez un pecado eso es un orden jurídico bueno sí cada juez un pecado ustedes que se ocupan señor yo quebrado fraudulento bueno y después estaba el ritual que me gusta a mí que es Anubis tomaba el corazón del muerto y lo pesaba en un platillo de la balanza ponía una pluma de avestruz y en el otro el corazón si el corazón pesaba más que la pluma de un avestruz no pasaba había sido malo había sido malo el corazón simbolizaba para los egipcios la parte más importante del espíritu humano la conciencia la memoria los sentimientos el valor el deseo y bueno a continuación el muerto declaraba declaraba uno por uno los pecados cometí no cometí cometí no cometí si el tipo mentía el corazón iba ganando peso y ahí estaba Thoth el dios de la escritura que iba anotando los resultados y al final le pasaba la lista a Osiri toma a ver si Osiri ¿qué? ¿qué? está listo ¿pero cómo puede ser? de los 42 cometió 40 ¿qué te cree que es esto? ¿qué te cree que es esto? bueno si ahora si el corazón del muerto se mantenía equilibrado era declarado un ser justo y Osiris permitía que su fuerza vital y su fuerza anímica se regeneraban y entonces podía vivir en los campos de Aru que era el equivalente egipcio del paraíso ¿no? este y si si eras malo estaba el amet la devoradora de muertos una criatura con cabeza de cocodrilo y cuerpo mitad león mitad hipopótamo que eran casualmente los tres animales más temidos ¿no? y entonces te comían y el alma del difunto dejaba de ser inmortal o sea el castigo no era el infierno el castigo era la finitud de morir era esto era esto así que y el acto de pesar el alma de un difunto para valorarla se llama psicostasis cuando usted le diga psicostasis usted diga ah el acto de pesar el alma de un difunto etc en el cristianismo parece que es San Miguel quien pone en la balanza las buenas y las malas acciones yo creo especialmente en estos tiempos que hay que andar con el corazón livianito y hay que calentar también los corazones helados corazones de hielo hay que calentarnos un poco y darles formas amables me gustaría conocer justo ahora la forma de mi corazón continuamos en la venganza será terrible estamos en el teatro Regina de la ciudad de Buenos Aires el jueves próximo también estaremos aquí el día 26 estaremos en el teatro Gran Pilar de Pilar y el día 5 exacto en San Isidro San Isidro vamos a volver a San Isidro bueno el hermoso teatro de allí de San Isidro almohadas bueno ¿qué le pasa? almohadas colchones almohadones bueno justo veníamos perdón acabamos de hablar de las chinches a mí me da impresión ¿qué? que ahora me mencione la palabra almohada almohadones y todo lo que dice usted usted primero ¿cuántas almohadas usa? dos una grande y una chica yo una gorda y una flaca ¿dónde se las pone? acá ajá ¿y la otra ¿sabe dónde? no me diga acá acá bueno señor bueno acá dice que nuestro descanso sea reparador sí y nos levantamos como nuevos exactamente señor de la cama depende de la almohada no importa no importa si usted tiene problemas con su mujer si está enfermo si lo rajaron del laburo por marmota no importa pero vio que dicen que las cosas importantes las consulta con la almohada eso lo voy a consultar con la almohada esto quiere los chinos dicen así claro lo voy a consultar no no se dicen así pero si usted usa muchas antes de dormir uno tiene 5 o 10 minutos donde repasa las cosas que hizo en el día 5 o 10 minutos yo tengo las 8 horas y piensa lo que va a pasar mañana y prevé lo que va a pasar mañana por eso se dice que uno piensa con la almohada consulta con la almohada usted nunca se declaró una mujer y esta ¿cuál? esta le dijo que lo iba a consultar con la almohada y justo esa noche fue a dormir con otro no ya que consultó con la almohada de otro tipo realmente ya que lo tenga que pensar y consultar me parece un rechazo cuando a uno le dicen lo voy a pensar exacto rechazado rechazado eso es un rechazo encubierto si no está muy encubierto bueno pero que lo dice porque además escupió justo cuando lo voy a consultar con la almohada hizo una arcada así de asco porque si la mujer quiere le dice que sí inmediatamente bueno así es la cosa elegimos con mucho mimo el colchón ¿qué? ¿cómo con mucho mimo? ¿a quién le hace mimo? no sé usted cuando va a comprar un colchón al vendedor al colchonero claro dice pero con la almohada parece que que todo vale ¿qué le pasa al autor de este informe? no, no, bueno pero es cierto que el colchón hoy por hoy es la vedette del dormitorio una vedette que parezca un colchón sí, qué feo sí, ahí baja Tamara Reynolds y aparece un colchón con una tanga ahora es cierto que en las casas que venden colchones sí vio que los colchones ahora son carís carísimos como un auto vale un colchón sí, muchísimos los buenos 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 sí ¿y usted si compra uno de los más caros? sí, buenas tardes le regalamos una almohada qué baratísima la almohada si la almohada está regalada no, claro el colchoneto me salió claro más que un pá pero le digo lo felicito y aprovechen ustedes vinieron juntos ¿no? claro, vinimos juntos sí, sí, sí bueno son ¿qué? somos compañeros de oficina somos compañeros de oficina pero como un colchón cada uno es caro él decide ¿los dos son señores o uno es una señora? no, no somos varones no, no, no por eso quería nada no varones él quiere se le ocurrió comprar una cama matrimonial a mí me parece perfecto él vive solo sí yo también yo tuve pareja antes está bien, sí, sí y yo le dije te voy a acompañar ¿qué problema hay? no, pero si yo le dije que hubiera un problema pero hombre pero me parece perfecto ¿qué problema hay? bueno, pero está muy bien por eso lo estoy acompañando incluso él a veces me ayuda a darlo vuelta el colchón cada tanto hay que darlo vuelta sí, por supuesto darlo vuelta y rotarlo también no solo vuelta sí, sí en todos los sentidos claro, no es norte-sur sino este-oeste y todo así dice ¿cómo saber cuál es mi almohada ideal? bueno ¿usted tiene almohada ideal? sí ¿o no? yo creo que la almohada ideal si usted duerme boca arriba usted tiene que medir qué cantidad de carne tiene entre la nuca y la espalda y comprar el ancho de almohada claro, usted tiene que tener mucha carne ¿no es cierto? claro lo que pasa es que le da la cuenta como una sotilla lo que pasa es que al cerón la cuenta le da cero porque entre el colchón y la nuca tiene todo carne la persona carnosa ¿qué tal? Viviana Carnosa le queda la cabeza colgando pero ahorra mucho una almohada bueno el carnoso sí, sí sí, pero si usted es carnoso de cuello carnoso sí se va corriendo la carne para arriba sí, a Rolón le pasa eso bueno, para abajo y donde le queda a veces se pone muy ajustada la tricota sí y se le va la carne para arriba pero bueno puede estar hablando y vos tiene como carne arriba de la cabeza claro un pliego un cobote arriba de la cabeza es como una capucha de carne y la gente pierde la atención pero claro porque él está hablando bueno entonces imagínese el matrimonio no, pero qué la gente le mira la carne a la cabeza pero es por la polera apretada claro por la polera le queda como un mondongo arriba tiene una cosa así bueno, me dijo que lo está tratando de solucionar Rolón bueno no, pero el caso es que para la almohada yo, mire desde el día que descubrí que la mía es la viscoelástica ¿qué? ¿a la qué? ¿qué está hablando? para mí se terminaron los problemas de la almohada ¿escoelástica? viscoelástica qué lindo nombre bueno porque está hecha es muy elástica son como dos almohadas no, no, no es un material ustedes saben de qué estoy hablando ¿verdad? es que toda la gente sabe es un material que primero es viscoso sí y con un tratamiento industrial se vuelve ¿qué le pasa? ¿se está por descomponer? pero usted dijo viscoso y me tenté mire si no van a tomar en serio las cosas porque me voy a levantar y me voy a ir porque el programa tenemos una responsabilidad frente a la audiencia no sabía que existían esas almohadas de última tecnología que se adaptan a su cabeza mire acá los expertos aseguran que deberíamos ir con la almohada cuesta cuando nos vamos de vacaciones o a pasar la noche fuera gran verdad a bailar esta ranchera con la noche fuera con la noche fuera bien quiere decir que si uno está acostumbrado a una almohada debe perseverar en el uso de esta almohada no cualquier almohada yo voy a veces a un amante discúlpeme yo también tengo una vida no, no, está bien yo he tenido algunas amantes está bien sin problema amor mío te amo la verdad pero yo si no duermo con mi almohada no existo qué erótico eso para ella debe ser pero no te vas a quedar conmigo un rato más si querés esperá que voy a buscar la almohada pero aquí está esta igual yo necesito una almohada bueno por esto mismo me imagino que los grandes hoteles cadenas de hoteles cinco estrellas le dan un catálogo de almohadas y usted elige la que quiera que se llama tiene un nombre ponerle festival de almohadas degustación de almohadas degustación de almohadas yo siempre creí que había que chupársela no, bueno una degustación de almohadas te ponen todas las almohadas y vos también me gusta esta no, pero mire no es para chupar qué tal acabo de llegar qué tal cómo le va pero sí es cierto pero sí es cierto que muchos hoteles tienen seis almohadas para una cama y tiene otras dos en el placar claro y otra por todos lados por todos lados porque hay tienen cosas por ahí ¿qué? qué sé yo una fresada ah sí, sí cosas guardadas hay gente que es alérgica a las plumas por ejemplo claro en otro orden de cosas no, no bueno ah, porque las almohadas son de plumas claro entonces hay distintos materiales bueno, antes que nada debes saber que la almohada perfecta no existe listo bueno pero sí existe la almohada perfecta para ti o sea que entonces ¿en qué quedamos? en nada bueno y es que lo que es ideal para uno no tiene por qué serlo para otro pero va a ser todo así sí es el manual del discurso estúpido acá hay dos cosas importantes que son el grosor y la firmeza me gusta mucho la firmeza a mí bueno a ver la otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara ¿se acuerda de la firmeza? bueno grosor y firmeza de la almohada grosor y firmeza parece un título como libertad fraternidad unión y benevolencia sí, sí, sí yo entre unión y benevolencia y grosor y firmeza sé bien con qué me quedé defensa y justicia son esas cosas así bien discúlpeme según la complexión física corresponde bueno igual por más que usted sea voluminoso tenga un gran deporte hoy por hoy todo el mundo está concordando en la idea de que los colchones cuanto más duros mejor Arturo porque se instaló esa idea de que conviene la cama dura eso acuérdese lo que le digo yo dentro de 5 años va a cambiar y usted va a tener que tirar el colchón que lo está martirizando ahora y va a comprar uno como la gente no, no yo me compré hace poco obligado ¿por qué obligado? a punta de pistola por mis familiares por el tipo que me lo vendió mis médicos todo un colchón imposible eres piedra el colchón perfecto me levanto en medio de la noche víctima de indecibles pesares pero es muy saludable que va a ser muy saludable me siento cada vez peor y extraño el colchón blando que tenía antes que hasta un agujero en el medio tenía que yo medio me iba pa' dentro hace un día bueno y hablaré de la almohada según la posición al dormir si usted duerme boca abajo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿es un refrán? bueno ahí la almohada es un problema porque usted está boca abajo y la almohada ¿dónde se la pone? dice exacto se recomienda elegir una almohada blanda y fina hasta 10 centímetros de grosero eso no es una almohada es una sábana doblada yo tengo un pequeño almohadoncito para cuando me doy vuelta y duermo boca abajo espere que ya lo estoy visualizando incluso hasta pongo la radio portátil abajo del almohadoncito ay que erótico también se le va a perder sí me parece que por el pantalón se le cayó una pila por favor y pongo de costado ¿qué es eso que suena? pongo la oreja y escucho ¿es sabón o es de la rea? o si no está boca arriba ahí la opción es una almohada más gruesa y si duerme de costado más gruesa más gruesa claro porque tiene el hombro hasta el cuello y todo así pero escúcheme yo no permanezco en una posición toda una vez por eso tiene que tener los distintos set de almohadas cerca para según la posición tenemos almohadas de fibra sí almohadas viscoelásticas las que le dije ah bueno 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 que tiene efecto memoria sí es una almohada que vende Felipe Piña ¿sabes qué? es muy interesante esto como argumento para Campanella llegan los detectives al lugar del crimen y está la cara dibujada dibujada en la almohada en la almohada y con todo el recuerdo con todo del tipo se ve que vos la reconocés porque es una actriz famosa claro claro la sospechosa es la que estuvo ahí sí pero lo peor es que si duerme boca abajo sale así ah está con la boca abierta no importa grabada Campanella lo arregla es difícil almohada de látex almohadas de última de generación 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 sí que incorporan aloe vera qué bien que proporciona suavidad y beneficios para la piel y una máxima transpirabilidad te hace transpirar no 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 le absorbe ¿qué le absorbe? toda la transpiración ¿y qué? la tengo que tirar a la mañana no o qué hago la retuerzo como un trapo de piso en el balde queda gris como un saché de leche le queda pero adentro todo transpiración un saché de leche no es malo para dormir no no bueno es como el colchón de agua o el colchón de leche ¿le gusta a usted el colchón de agua la almohada de agua buenas tardes buenas tardes bueno dicen que no es muy saludable ¿por qué? pero es bueno pues si se pincha y no porque se mueve todo el tiempo se mueve parece que está en un transatlanto sí pero ese vamos es recreativa le revuelve el estómago no es con uso recreativo no creo tampoco porque usted no se puede afirmar de ninguna manera yo me compré un colchón con agujero para dormir boca abajo eso está muy bien un agujero para meter la cabeza ah como los de los masajes como la de las camas de masaje y el agujero te permite ver abajo de la cama y sí ¿y para qué qué? me pongo un libro por ejemplo sí pero para eso puede leer arriba de la cama abriendo el libro pero se trata de estar boca abajo ah bueno me gusta boca abajo me gusta boca abajo bueno está bien está bien tiene miedo que llueva bien último cada cuánto renovar la almohada nada es para siempre no a ver que usted diga cuánto 10 años 10 es mucho ey 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 los comentarios que erroñoso yo pensaba lo mismo ah bueno no solo pensaba lo mismo sino que no recuerdo haber tenido otras almohadas que no sean las que tengo no con total sinceridad no recuerdo aspectos de mi vida con otra almohada pero no valoramos su sinceridad para mí la almohada es la almohada es como la frente pero escúcheme si hay elecciones cada 4 años mire si no vamos a cambiar la almohada y bueno cada cuánto se cambia yo creo que cada 3 años está muy bien cada 5 entre 2 y 5 bueno este un truco ventilala y si como ventilala cada día si si en otra es otra conversación no no a la almohada señor a la almohada la saca igual no no es muy claro el concepto de ventilala la pone la ventana no puedo ser tan literal no pero yo lo que le digo ventilar ventilarla es sacudirla o es airearla ventilarla es sacarla afuera y sacudirla ah es mucho pero mire si cada día la voy a sacar afuera y la voy a sacudir con la almohada afuera con la almohada afuera a bailar esta ranchera tan sucia y sin educación a bailar esta ranchera con la almohada afuera con la almohada afuera señores vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo muy bien y para finalizar dos palabras bastan gracias oficinanerd.com pasión por el podcast